El 22 de noviembre, sobre las 8 de la noche, se recibe información sobre el secuestro del señor Edwin José Yaín Torrado, comerciante del municipio de Ocaña. Los hechos se habrían registrado cuando el señor Torrado, en compañía de su familia, se desplazaban sobre la vía que del municipio de Ábrego comunica con Ocaña, Norte de Santander. En el trayecto fueron interceptados por sujetos armados que los condujeron sobre una vía terciaria y posteriormente obligaron a los familiares a descender del automotor y se llevaron al señor Torrado con rumbo desconocido. De inmediato, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, activaron los diferentes procedimientos que nos permitan dar con la ubicación del plagiado y los responsables de esta acción delictiva. Igualmente, el Grupo GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones preliminares pertinentes.